¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Raised Shop of Rome Bienvenidos a todos, a todas Y bueno chicos, muchas gracias a todos por la aceptación que tuvo el primer vídeo Y bueno, vamos con el capítulo 2 que esto me está gustando bastante, tío Así que venga, vamos allá Nos quedamos en esta zona que vimos a una mujer rara Bueno, rara Que sí, que se desvaneció, ¿sabéis? Así que vamos a seguir para adelante Y a ver, ¿qué es esto, tío? Mira, antiguo erudito, cartas desde el frente No sé si veis los logros, yo creo, no lo sé, yo lo miraré Aquí no hay nada No sé si habrá coleccionables, no tengo ni idea Ah, mira Crónica conseguida, encontré algo en el camino No sé qué será eso Es que no me puedo dejar ver Marcador, no sé qué será Bueno, da igual Vamos a seguir Punto de control Ah, digo, hostia, está ahí en el suelo Qué leche ¿Y esa foto? Reúne a los aliados Vale Vamos Eh, 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 eh ¿Qué es esto, tío? Nueva vista desbloqueada Árbum de fotos Uno de veintiuno Eh, ¿qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? Qué capullo Venga, campeón Qué capullo Venga Madre mía, chaval Cómo mola Esos, ¿no? Esos dibujos, tío Fíjate Vale Vámonos Hostias Eh, ¿dónde vas, amigo? Ah, me equivoqué Fuera Hostia, ¿qué pasa? Vale, vale Vale Vale, padre Vale, pero aquí he visto algo, eh Antiguo erodito Dos de veintisiete Avances en logros Vale Por aquí, gente A ver Cómo mola Cómo sube, eh Todo realista ahí Vale Vale, por aquí Madre mía Se cargan Punto de control Se cargan hasta las mujeres Tío No lo he imaginado Ah, ¿y esto? Ah, mira Qué bueno Para poder pasar por ahí Digo, no he puesto el cronómetro Hostia Es que cada vez que grabo por PC Y cuando ves y todo Pues tengo que grabar Tengo que ponerme un cronómetro Si no, no sé el tiempo que llevo A ver Por aquí hay algo No, no Por aquí, ¿no? Sí Listo, aquí no hay nada Pa' abajo Lo que mola son ejecuciones ahí Con dos o tres tíos A ver si lo conseguimos Hola ¿Por aquí hay algo? No hay nadie ahí Eh, mira Si lo encuentras me lo quedo Avantes en logro Crónica conseguida ¿Pero eso dónde se ve? Es que no lo veo En campaña Gladiador Héroe Ni idea, tío No lo sé ¿De abajo se ve algo? No No lo sé Buah, da igual Vamos a continuar ¿Puedes correr pulsando? Ah, mira Qué bueno Pero si van a estar aquí ya, ¿no? ¿O no? No Aquí no hay nada No Y por esa zona Tampoco Vale Vámonos Chaval Toma ya Vale Pusa A para coger Pilum En el arsenal cercano RT Wow Aún no le he dado Ya el otro no llega Ahora Toma ya, chaval Que vienen más Vienen más Ah, muy mal Ahora Amigo Toma ya Toma ya, chaval Toma, campeón Abriendo pasa base de combos Venga, otro Toma Hostias Toma, amigo El público se va Y la gente se marea Ven aquí, amigo Hostia RB para activar el modo foco Este es el poder con el área de efecto RB ¿Cuál es el RB? Vale Hostia, la virgen Uy Buah, chaval Flipas Madre mía Flipas, chaval Flipas Eh, cuidado Eh, cuidado Ah, qué malo Siempre me equivoco, tío Me quedé más Qué bueno Qué bueno Vamos, papi Vale, fuera Ah, me he equivocado, tío Verdugo o jefe Toma ya, otro nivel he desbloqueado Qué bueno Vamos a mejorar Vale, este es el modo foco ¿Y esto qué es? Aumenta La capacidad de foco A tres casulas Espérate Primero creo que tenía que coger ganancia Los P aumentan Tras lograr acciones Y esto igual Si puedo No sé Yo es que no me entero de esto, tío Vale De salud Vamos a ver si podemos pillar algo más No puedo ya Bien, vámonos Eh, aquí hay algo Ah, vale Es esto, tío Qué guapo, chaval Madre mía Eso me ha dejado loco ¡Papá! Ahí el papa Punto de control Vamos Usa LT y después RT Para arrojar rápidamente un Pilum en combate Ah, vale No, eh No, no No Vamos Eh, cuidado, eh Vamos Qué capullo Que me ha matado, tío Qué cabrón Macho, faltaba ese ya Increíble Yo no sé qué ha pasado ahí Pero bueno Es que lo otro no sé como muy bien cómo va, eh Usa LT y después RT Ya, claro Pero Baja, quiere bajar Vale Vale Va, bien Vamos, vamos, vamos Ah, qué mal Me he equivocado Este es el capullo que me ha matado antes ¿Sabes? Cadena perfecta Aumento de daño Wow Flipas, tío Eh, que viene más Me cago en tu prima Eh, 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 eh Oye Vale, fuera Vale, fuera Vamos Hecho, tío Qué capullos, eh Vámonos No podemos ir por aquí Tendrás que volver Y bajar ese puente Joder ¿Y por dónde? Ah, por aquí Vale, esto por aquí ni nada, ¿no? Ya sabéis que me gusta explorarlo todo, tío Pero No creo que haya nada ahí No lo sé Punto de control Vale, cuidadito aquí, eh A ver Baja el puente, Marius Ayúdame a cruzar Usa pilum para intertuar ¿Cómo? No, no, vale Pero ¿dónde? Ah, vale, es allí, ¿no? No veo nada Ahora Ya está Eso es, hijo ¡Sigue! ¡Al foro, Marius! ¡No te detengas por nada! Vea el foro Vale ¿Ya? ¿Marius? ¡Marius! ¡Hostia, chaval! ¡Ah! ¡Pero oye! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Capullo! Al final me dio Que vienen más, tío ¡Que viene esa timidez, cachorro! ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre me equivoco, tío ¡Qué mal! Vale Hecho Punto de control No hay mucho tiempo ¿Tiempo para qué? ¡Padre! Para mejorar Mejorar es la clave del éxito en Ryzen Vale, a ver Tengo ya Esto Aumentar la capacidad de foco a tres cápsulas No puedo Este no puedo La salud Es que esto no lo entiendo, tío Te lo juro, gente ¿Cuánto tengo ahora mismo? Ah, me queda con cero, ¿no? Digo yo Va, vamos Punto de control ¡Hostias! ¿Qué va a hacer? ¿Coge un arco? ¡Vaya! Va, vamos Ah, pues no Vamos a mataros a todos ¡Eh! Pero qué capullo que eres Me va a matar, ¿eh? Me mató Dando la vueltecita Me mató al final, tío Es que ya venía jodido De vida, ¿eh? Ya venía jodido Mario se ha muerto Tú veras Mandala del pulpo ahí Vale Vamos allá Venga, a ver Pero, eh ¡Ah, qué malo! Venga, afuera Cuidado, ¿eh? No me acabo Otro, fuera Eh, que viene otro ¡Cacapullo! Por la espalda, ¿eh? Vamos Estoy fallando todas, ¿eh? Bueno, casi todas No tengo más Pero qué capullo, tío Me sigue hasta Míralo Pero bueno ¡A la chaval Lo que me ha dado ahí! No puedes fallar ahora Vamos Venga, afuera Fuera, brazo Y ahora Bien, buena De cap Otro más El del escudo ¡Eh, eh! ¿Dónde vas, amigo? Vale, fuera Eh, que viene otro Por ahí, ¿eh? Mira, pero bueno Tío Venga, fuera Bueno, ¿qué pasa? Que vienen los gemelos, colega Eh, quieto Vamos Vale Qué capullo La hostia Que me ha pegado No me han dado cuencas ¡Hala! No Eh, eh, eh Eh, pero bueno Que te tengo, amigo ¡Ah, tío! Pero, ¿qué me estás contando ya, macho? Vale Bueno, algo más de vida llevo Vale, fuera ¡Hostia! Que viene otro Pero, macho Viene otro por ahí, ¿eh? Míralo Madre mía Venga Cuidado Vamos ¡Eh! Quieto Quieto Pero bueno Pero bueno Venga Vamos ¡Hala! Hasta luego ¡Hudir! Recuperación de vida No sé lo que estaba yo poniendo Vale, vamos Por cierto ¿Puedo subir ya? ¿Otra vez? ¿Tengo? No, no tengo, ¿no? ¿Codeis con el dinero? Claro, está todo A ver Ah, mira, sí Vale Añade casuelas adicionales a tu barra de salud Perfecto A ver aquí 70 No Esta sí que ya no Tampoco Vale, vamos Verás ¡Hala! Lo sabía Sabía que el papa Madre mía Es peor de lo que podría imaginar Debes salvar a Roma Salvarla Salvarla De ellos Bastardos Asesinos Bárbaros Bastardos Se han cargado toda la familia, tío Ahora y como has dicho Salvaré Roma de ellos Correrá su sangre Soy el comandante vitalión de la decimocuarta Luché con tu padre Si es sangre lo que quieres Prometo darte tanta como puedas aguantar Eres de la segunda, ¿no? Sí Ya no Ya eres de la mía Madre mía Bienvenido a la decimocuarta, muchacho Vale, nos han fichado Esto es como... Nos han fichado el Madrid El Atlético de Madrid ¿Sabéis? Toma ya Vení, ven... Joder Te vengaré, padre Vitalión supervisó mi entrenamiento Y cumplió con lo prometido Pronto tuve toda la sangre que podía haber deseado La isla de Britania Madriguera en las lindes del imperio Hogar de los bárbaros que mataron a mi familia Y lideraron la rebelión que se desató por las calles de Roma Mi puesto en la decimocuarta me llevaría a estas islas Para cobrarme mi venganza Y aplastar la insurrección Hostia Se lo está contando todo aquí al amigo Está guapo el juego, tío Es que lo vi muy baratito en Steam Dije, este me lo tengo que subir Tengo que jugármelo y subirlo al canal Tengo bastantes, ¿sabéis? Ahí en Steam, pero... Si pudiera hacer directos, pero bueno Poco a poco iré subiendo juegos Legionarios, listos para desembarcar Tierra firme y comida nos esperan Marineros, listos para tragar Hostia, chaval Madre mía Al agua No se ve el agua, eh Brutal, tío Ahí va Y ese ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Llega a la costa Arria, la cadena del puerto Lo siento, amigo No sé, hay momentos ahí que se ven fatal No sé qué le pasa, tío Bueno, vamos a ver Por aquí no puedo ir, ¿no? Por aquí Si no cae la torre de la cadena Nuestra bloca será destruida Hostia, vamos a ello Punto de control Me voy a bajar por aquí Sí Vale, a ver Por allí Me han depulsado, eh Para realizar un ataque pesado Vamos a ver La armada romana La armada romana No debe llegar al puerto Huye, mi vida Fuera Eh, eh, eh Fuera Fuera Ah, qué mal Me he equivocado Vale, fuera Ok Sé que hay dos, tío Eh, quieto Eh, quieto Qué guapo Venga, fuera Eh Reunamos los que queda de la decimocuarta Y derribemos la torre de la cadena Venga, va, vamos Eh, aquí hay algo No, quieto Antiguo erudito 3 de 27 Pero dónde sale el logro Claro, es que estoy jugándolo En Steam Solo Tiene trofeos de Steam, tío Punto de control Bueno, aquí viene Qué capullos, tío Ve para esquivar flechas Es la mejor opción Ante las flechas Vale Cuidado También puedes Vale Vamos Uy, uy Venga, fuera Salid Conmigo Aún queda el hombre por salvar Sí Venga, va Pa' dónde Pa' adelante Punto de control Oh, fuera Eh Cuidado Venga, brazo, fuera Fuera Venga Venga, fuera Capullín Cadena Cadena perfecta Seguid buscando Supervivientes Yo me encarnaré Tía Ríndete O morirás Chaval Qué buena Está ahí Sí, señor Qué bueno eso Vale, buena Vale Vale Venga, fuera Bien Bien Bien, ya está, ¿no? Vámonos Vámonos Los auspicios Eran buenos Me ha dado, eh No, no Quieto Venga, toma Toma, capullo ¿Dónde ibas? Ah, eso sí me ha dado Espérate, 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 espérate Vale, dame esta Toma, capullo Eh, ¿y esa qué pasa? ¿Que no la ha dado o qué? Toma, capullo Vale, a ver Hay más allí, ¿no? No, sí, hay otro allí Y allí Vale, buena ¿Quién queda? Vale Vámonos Vale, allí hay algo Bien, vamos Aquí otra de estas No me deja coger mano No Vale, vamos Adelante Casi estamos en la torre Wow ¿Esto qué es, tío? Junto de control Formación de ataque Usa para bloquear las flechas Escudos Bien juntos Como mola, tío Primera línea preparada Aguantad, aguantad Vamos Adelante Ahora Preparad los escudos Mantened la formación Va, vamos Ahora Escudos Agarraos bien Mantened el escudo Que bueno, sí, señor Mare mía Ahora Vamos Ahora Vamos Hecho, tío ¿Qué pasa? Vamos a eliminar Esa torre, soldados Que bueno eso, tío Como ellos Como los romanos Igual Hostia, que viene más por ahí, eh Y por ahí Va arriba, ¿no? Eh, eh, eh Recuerda que Bueno, bueno Ya está Espera, pero yo no me acuerdo De cómo va eso Bueno, mira Venga, fuera ¡Abre las trampillas! ¡Hay que subir el contrapeso, Marius! Pero, tío Que no va Ahora Listo Vale, ahora aquí Vamos Vale Vale ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ojo, me acá, pollo! Vale Vale, fuera ¡Eh, eh, eh! Cuidado Vamos Vamos, que ya lo tenía, tío Date quieto Date quieto Dice Sí, claro que sí Vale Vale Vale, fuera Vale Vale Acá, fuera Bien Vale 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 Y fuera Y fuera Y fuera Vámonos Vale 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 ¿Quién queda? ¡Bloquead esa cadena! ¡Detenedlo! ¡Bonos juntos! ¡Bonero! Siguiente nivel Desbloqueado Perfecto, tío No Vamos ¡Bonero! vamos que hay más tío que capullo es venga, fuera no, a ver ahí estamos vale no, quieto mira como se van corriendo ahora madre mía guau, chaval atención ya el valiente ve la muerte una vez el cobarde un millar ya habéis derramado sangre bárbara y habéis visto que también mueren vamos conmigo vamos un ataque eh, que pasa ahí guapísimo destruye la torre de la catapulta bueno, pero esto lo haremos vale, chicos esto lo dejamos para el próximo capítulo chicos y bueno, espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente muchas gracias por verme ese like que siempre ayuda y suscribirse al canal que ayuda bastante nos vemos un saludo chao chau chau